Peggy 18 Sé quién atacó a los Nora ¡Valientes! ¡Junto a Alloy! ¡Ya! Así que se reduce a esto ¿Entonces qué es? ¿El fin? ¿O el comienzo? Tal vez Por aquí, de hecho Me estaba yendo mal Menos mal, ya me estaba asustando ¿Yo fuerza bruta? No, hombre Yo intento usar la cabeza El problema es que en ocasiones la cabeza no coordina Con mi forma de ser Con mi forma de jugar Entonces no funciona Hay problema de comunicación Yo soy una persona que intenta pensar lo máximo posible Pero en ocasiones me canso de pensar Entonces tiro a la fuerza bruta ¡Calma, calma, calma! Vamos, vamos Ahí está Y me llevo el palo ¡Ja, ja, 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 ja! Te tienes que ir No pasa nada Aquí ya, tío Se agradece que por lo menos te hayas pasado un saludico Se agradece mogollón, hombre ¡Oh, Dios mío! Aquí ya es Bandido No, he visto Ahí atrás creo que hay algo Pero no llego a marcarlo Está demasiado lejos Ahí hay un prisionero Aquí hay más bandidos Hacer retrasado como siempre Exactamente Es que eso es lo que mola, tío Eso es lo que mola Uno viene aquí a divertirse A pasárselo bien Para estar serio y amargado ¿Para qué? ¿Para qué? Yo vengo aquí a pasarme los chachipisulis Que te cagas, hombre ¡Claro! Yo vengo a hacer el subnormal Y ya está ¡Ja, ja, ja! Y hay que disfrutar de hacer el subnormal Porque si uno nota el subnormal Pues qué aburrida que es la vida, ¿no? Es que es eso Ya estamos agobiados Estresados ¿Y a ti qué te pasa? ¿Tú eres tonto? ¡Usa! ¡Uuuh! Te la he metido por el culo Entonces, claro, eso Uno tiene que Pasárselo bien Distraerse Entretenerse Hacer el subnormal Tío, disfrutar de la vida a tope Voland es una serie de Minecraft Que tengo con... ¡Ah! Vale, el Voland ¿Qué estabas haciendo con tu colega? Es verdad Con Eman Con el streamer Cierto, cierto Es que no me quedo con los nombres, tío Lo siento Lo siento, Carl Ya sabes que yo soy muy durillo de cabeza Muy durillo de cabeza O gritar el cerdo en roleplay ¿Qué juegas a roleplay? Pero tú eres de los que juegas al GTA roleplay, ¿no? Esto va a estar jodido, ¿eh? Sí, ahí estamos Ok, muy bot ¿Qué pasa? Sogram, ya la estás liando Ye, 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 ye Ya me estás espiando Ya me estás espiando ¿Por qué me espías? ¿Por qué me espías? Tu seguridad es lo primero en todo lo que hacemos Encontrarás más información en nuestra política de privacidad Que no me vengas con excusas ¿Por qué me espías? Estoy aquí jugando ¿Qué haces poniendo la oreja? Ya estás poniendo la oreja Muy mal Muy mal, asistente de Google Muy mal Muy mal Quita, no te quiero ¿Será cotilla la cabrona? Está ahí con la oreja puesta, ¿sabes? Está ahí la hija puta Uy, me ha pillado Qué greñudo me ha pillado Oh puta Hostia ¿Cómo lo traigo yo a ese, tío? Ahí tengo dos más changos Ese es chungo Ese es Disparo pesado Pero tengo ahí un franco Esto Hostia, está jodido, ¿eh? ¿Qué nivel es? De nivel 3 ¿Me lo cargaré de algún flechazo? No creo que llegue Se va a liar Muy duramente Espera, ahí se me ve Se va a liar Un bullet in your face ¡Au! ¡Qué saborío! ¡Pobrecita! ¡Ay! ¡Ay! ¡El bullet en la face! ¡Madabaka! Habéis visto cómo ha gemido ahí ¡Ah! ¡Madre mía, pobrecita! ¿Qué es aquello? ¡Alarma! ¡Alarm! ¡Alarm! No, eso es un pavo Eso es ¡No! ¡No! Sí Ya está Vale Vale, vale, vale ¿Cómo me meto yo sin que me vean? Madre mía Para él me ha roto un tobillo Esas piezas de máquina conforman una señal de alarma ¡Alarm! ¡Alarm! Vale Tengo celdas Ahí va, que tengo un subnormal aquí Esto, caballero Voy a empalarle por el ojal Lo sabe usted, ¿verdad? ¡Uh! Ven aquí, amigo ¡Dios! ¡Se la ha metido en los huevos! ¡Asesina! Castradora de hombres Ya tenemos otro mote para ella La castradora ¡Madre mía! ¡Uh! Soy buarero No sé lo que es Me has pillado Master Estoy viendo su gameplay del Metro The Last Light Ya voy por el episodio 4 Ahí estamos, a tope, ¿eh? Recuerda darle pulgarcito arriba Y compartir con los amigos Que es lo más importante Dale, dale Y si quieres una segunda run Pero con el final bueno Me lo dices, ¿eh? Y antes de jugar el... El este... El S-U-D-U Le damos la Light No reconocí su voz Tenía la voz más de chavos Sí, eso parece que se me está... Se me está grabando la voz Es que soy un adulto, ¿sabes? ¡Ja, ja! Soy un hombre Aunque no lo parezca Aunque grite como marica ¡Ja, ja, ja! Ay, por cierto, por cierto ¡Ja, ja! Pero espera ¡Marica! 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 Ya está puesto ¡Ja, ja, ja! ¡Marica! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está puesto, ya está puesto Me ha costado Pero no lo he puesto al final Esto... Si le pego un flechazo de soro Lo reviento, ¿verdad? ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Te voy a sacaros de ahí! ¡Te voy a liberar! ¡No haga ruido! ¡Vale! ¡Chavales! ¡Te voy a liberar! ¡Voy a liberaros! ¡Chavales! ¡No haga ruido! ¡Vale! ¡Chavales! ¡Vamos! ¡En silencio! ¡Coño! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Que me quemo el pelo! Vaya, vaya, me han visto ¡Enemigos! ¡Activa la salida! ¡Vaya, hombre! ¿En serio? ¡Ya no podrán! ¡Ah, vale! ¡Eaah! ¿Esto te importa que te saque primero a tu compayne? Luego ya, si quieres, hablamos ¡Madre mía! ¡La hostia te ha llevado, chaval! ¡Tonto los cojones! ¡Vamos, vamos! ¡Voy a destruirte! ¡Qué cabrona! ¡No jodas! ¡Claro! ¿Te crees me voy a quedar quieto o qué? ¡Hala, toma por culo estos! ¿Algún machaco más hay que matar? Y va súper bien con el eco porque estamos en la montaña ¡Ja, ja! ¡Hostia, es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Que el meme está en la montaña! ¡Marica! ¡Marica! ¡Madre mía!